Muy buenas, aquí Craetro otro día más con Warhammer Tacticus y hoy os traigo un nuevo y actualizado análisis de facción, en concreto el del Imperio Tau. Los más veteranos de vosotros recordaréis el anterior vídeo hace más de un año y es que el tiempo pasa volando y lo cierto es que desde entonces el juego ha cambiado mucho y de hecho varios de estos personajes han recibido varias actualizaciones como por ejemplo el Caminante Oscuro. Es por eso que hoy vamos a revisitar esta facción que como jugador ángel sangriento me ha provocado tanto dolor. Así que lo primero que tenemos que saber es que el Imperio Tau pertenece a la macrofacción Xenos. Esta no es una facción tan unida como lo puede ser el Imperio o el Caos pero que es bastante importante a efectos de juego. Los Tau no cuentan con su propia campaña lo cual es un aspecto muy negativo en un juego como este que se centra mucho en la obtención y eficiencia de los recursos. Otra cosa negativa que tienen es que son débiles en cuerpo a cuerpo y esto no se limita simplemente a estadísticas o sus ataques sino en los rasgos. Y es que todos a excepción de uno los personajes Tau comparten un rasgo como podemos ver con Shoshin que literalmente se llama debilidad en el combate cercano que hace que una unidad que esté en una posición adyacente o que haya empezado en una ubicación adyacente a un enemigo inflija un 50% menos de daño cuerpo a cuerpo y un 25% menos de daño a distancia. Es decir que con la mayoría de los personajes Tau tenemos que evitar el combate cuerpo a cuerpo tanto como nos sea humanamente posible. Otra desventaja de esta facción es que son muy difíciles de conseguir y de mejorar precisamente porque no tienen su propia campaña. Es decir que la única forma de conseguir a los Tau es que te salgan en las requisiciones, comprar diversos fragmentos como por ejemplo en la tienda de clanes que a veces está Aounsi o en el comerciante independiente o teniendo suerte en los cofres de arena. Es decir que es muy difícil conseguirlos. En su día estos personajes tuvieron su propio evento de personaje nuevo por lo cual los jugadores veteranos sí que los pudieron conseguir de forma muy sencilla pero los jugadores actuales lo tienen muy difícil para conseguirlos. Pero con esto acabaríamos con los aspectos negativos de esta facción y empezaríamos con los buenos que no son pocos. Para empezar tienen una sinergia mecánica y multifacción bastante potente. Tienen una mecánica de facción propia aparte de la debilidad en el combate cuerpo a cuerpo que es la luz de señalización que esto por ejemplo lo podemos ver dentro del juego también con Shot Shield. Entonces la luz de señalización lo que hace es que los enemigos que tengan este efecto negativo van a sufrir un 15% más de daño de las unidades del imperio Tau. Lo cual es un aumento de daño bastante grande que no es baladí. Aquí quiero hacer una pequeña advertencia y es que esto está mal traducido. Estos deberían ser lo que se conoce en el tablero de juego como los marcadores pero está mal traducido por partida doble. Es decir que dependiendo del personaje está traducido como luz de posición o luz de señalización. Simplemente quiero aclarar de que son el mismo efecto. No son efectos distintos, no se acumulan. Simplemente no os confundáis con esto que es simplemente un error de traducción. Que yo lo he avisado varias veces pero por desgracia sigue en el juego. Dicho esto también hay que decir que son geniales en todos los modos pvp y también en la guerra de clanes. Y lo cierto es que el imperio Tau es útil en absolutamente todos los modos del juego como por ejemplo la avalancha senos o los eventos legendarios. Así que vamos a empezar viendo a los personajes uno a uno y ya que estamos vamos a empezar con el propio Sosil. Entonces Sosil es probablemente uno de los personajes más débiles cuerpo a cuerpo. Esto ya sabemos que es una debilidad en general de los personajes Tau pero en el caso de Sosil es bastante más grave. Pero sí que tiene bastantes cosas positivas a su favor. Para empezar tiene el rasgo de camuflaje que hace que los ataques a distancia contra él acepten un impacto menos. Que esto puede aumentar a 2 menos si está a más de 2 hexágonos del atacante o incluso puede ascender a 3 impactos menos si está en la hierba alta. Siempre con la limitación de que siempre va a recibir como mínimo un impacto. Y esto va a hacer que Sosil aguante un poquito mejor. Sea más difícil de matar a distancia que es donde debe estar. Tiene una pasiva que honestamente es muy buena y que también es bastante divertida. Y es que este personaje técnicamente no ataca. Lo que hace es invocar un drone francotirador. Y es el drone francotirador que aquí estáis viendo las estadísticas y sus racos en pantalla. El que hace el ataque por él. Entonces para este ataque se toman en cuenta las estadísticas de daño de Sosil mientras que otros efectos como las bonificaciones van a depender del drone. Si Sosil ya tiene 3 drones francotiradores lo que va a hacer va a ser eliminar el que tenga menos salud e invocar uno nuevo. Aparte de todo esto el objetivo va a recibir una luz de señalización hasta el final del siguiente turno de Sosil. Si mejoramos esta habilidad lo que hacemos es mejorar las estadísticas de los drones. Así que esta habilidad pasiva convierte a este personaje en un excelente invocador que además aplica luz de señalización con lo cual vas a ayudar a todos los demás personajes Tau. Y honestamente es una pasiva bastante importante bastante buena que os recomiendo mejorar. Pero ahí nos acaba lo bueno y es que Sosil también tiene una habilidad activa bastante potente. Y lo que hace es una unidad enemiga en un rango de 5 hexágonos que esto hace que tenga un rasgo bestial uno de los rangos más altos del juego y que podamos utilizarlo casi siempre en el primer turno reciba luz de señalización hasta el siguiente turno de Sosil. Pero además al principio del siguiente turno de Sosil si todavía está vivo es decir que si lo matan esta habilidad activa se pierde el objetivo es impactado por un misil rastreador que inflige un impacto de daño de munición pesada que ojito porque si mejoramos esta habilidad puede llegar a ser muy dañina. Que esta habilidad a mí en concreto me gusta mucho para los modos pvp porque como digo es fácil utilizarla en el nivel en el primer turno cuando quizá no podemos atacar con el drone que Sosil tiene tres de alcance ojito que no es poca broma tampoco y dejar debilitado ya desde el principio uno de los personajes del rival. Sosil si queréis mi opinión sincera me parece uno de los mejores personajes del juego a día de hoy. Yo posiblemente lo colocaría en el top 10 o quizá en el top 15 del juego. Es excelente en pvp, excelente en guerra de clanes, buen invocador, buen alcance, apoya al resto de los Tau y honestamente su única debilidad es el cuerpo a cuerpo. El siguiente personaje que vamos a ver es todavía mejor que es Revas. Revas lamentablemente por virtud de ser un personaje Tau también es algo débil en el cuerpo a cuerpo pero no tan débil como es en el caso de Sosil. No por ello honestamente la llevaría al cuerpo a cuerpo. Sigue siendo lo mejor atacar a distancia. Solamente tiene dos hexágonos de distancia pero es lo suficiente honestamente para atacar a la mayoría de las cosas. Es un rango mediocre pero funcional. Entonces Revas tiene el rasgo de debilidad en el combate cercano como Sosil, que es lo que hace que su ataque cuerpo a cuerpo de 6 impactos de daño a fuego no sea tan eficaz como podríamos pensar en primera instancia. Es un gran objetivo que como ya sabéis protege a las unidades aliadas adyacentes que reciben un impacto menos de ataques a distancia por lo cual colocar un personaje cerca de Revas no es mala idea y además puede volar lo cual hace que este personaje tenga bastante buena movilidad porque tiene tres hexágonos de movimiento que sumado a su capacidad de volar pues le permite ignorar casi todos los problemas del terreno con la contrapartida de que no puede beneficiarse de la hierba alta ni de las trincheras. Pero el rasgo más interesante de Revas es que es una unidad mecánica. No se puede curar pero se puede reparar. Pero lo más importante es que esto le permite funcionar con el equipo meta actual de los personajes mecánicos que funciona en gran parte gracias a Exitor Ro. Así que este personaje ya os adelanto que es muy bueno dentro de lo que es el Imperio Tau. Es muy bueno en el equipo mecánico y es en general muy bueno en cualquier equipo. ¿Y por qué es tan bueno en cualquier equipo? Porque cuenta con una de las mejores activas del juego. Esta habilidad activa invoca dos drones de defensa cuyos estadísticas y habilidades estáis viendo en pantalla pero ojito porque la función de Revas no es ser un invocador como Sosil. Aparte de invocar estos dos drones de defensa que, ojo, son útiles si están bien, atacan aunque no son muy efectivos en este sentido. Lo importante es que protegen a Revas que inicia supervisión hasta el comienzo de su siguiente turno. Básicamente supervisión que aquí está un poco mal traducido que es el rasgo de vigilancia. Entonces va a ignorar su debilidad en el combate cercano, motivo por el cual, aunque se acerquen a pegarla porque es una chica, cuerpo a cuerpo va a hacer mucho daño con su vigilancia. Si derrota a una unidad mientras está en vigilancia, va a mantenerse en vigilancia y lo único que va a pasar es que va a tener un impacto menos en comparación con el ataque anterior. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Vamos a querer adelantarnos, aunque esto también puede depender del combate en concreto, con Revas a utilizar su activa. Los drones la van a proteger y todo lo que se acerque a Revas ese turno, salvo que la nulifiquen de alguna forma, como infligiéndole su presión o algo por el estilo, o unidades con infiltración, va a morir. Va a morir incluso si consiguen ponerse a distancia cuerpo a cuerpo porque, como veis, sí que tiene un ataque cuerpo a cuerpo muy potente que lo que le limita es el rasgo. Es el rasgo que, por suerte, lo ignora cuando está utilizando su habilidad activa. Pero su habilidad pasiva tampoco se queda lejos y, básicamente, hace que cuando ataque a un objetivo, inflija tres impactos de daño de partículas adicionales. Y si el objetivo tenía luz de posición, que como ya os he dicho es luz, el marcador, lo que hemos visto antes que está mal traducido, o mecánico, inflige daño adicional. O sea que Revas es un personaje que, en general, es bastante resistente, hace bastante daño, tiene una activa francamente muy poderosa, hace más daño a mecánicos y personajes enemigos afectados por la luz de señalización, tiene gran objetivo, vuela, tiene buena movilidad, sinergia mecánica, es de los mejores personajes del juego en PvP, es excelente en la guerra de clanes, es excelente en el modo avalancha senos y, honestamente, su única debilidad es el combate cuerpo a cuerpo y tampoco es tan debilidad como con Sosil. Así que Revas, en mi opinión, otro personaje que colocaría, en este caso muy fácilmente, en el top 10 personajes del juego. Muy recomendada. Y con eso vamos a pasar a otro personaje que, lamentablemente, no puedo decir tantas cosas buenas, que es el caminante oscuro. El caminante oscuro es un poquito especial ya desde el principio, porque tanto Sosil como Revas son personajes inventados que no existen en el trasfondo oficial de Warhammer 40.000. El caminante oscuro, también conocido como el Miyamoto, sí que pertenece al trasfondo de Warhammer 40.000. El nombre, como siempre, está mal traducido, que esto es una lástima. Y, pues, este sí que es un personaje que tiene su propia miniatura en Warhammer 40.000, que tiene su propia historia, aparece en alguna que otra novela. Rasgo, que también comparte con Aonshi, que también es un personaje que tiene su propia miniatura, que tiene su revelancia dentro de la historia oficial. Y, siendo el más importante, la comandante Shadosun, que han matado completamente su nombre, y me niego a llamar la Sombra Solar, que tiene varias novelas tituladas con su nombre. Es un personaje, yo diría que de los más importantes dentro de la historia de los Tau, y que cuenta con una miniatura impresionante. Si algún día os sentís tentados por coleccionar miniaturas, la de ella, es, francamente, una que no os puede faltar. Entonces, habiendo dicho esto, también quiero comentar, que no lo hemos dicho ahora, pero también es importante, que todos los modelos Tau son muy buenos, muy representativos en el caso de los que tienen su propia miniatura. En el caso de Aonshi, el modelo del juego es superior a su miniatura directamente. Así que, en general, aquí simplemente quiero alabar el buen trabajo que han hecho de modelaje, que espero que siga así y no cambie nunca. Caminante Oscuro tiene tres rasgos. El de debilidad por el combate cercano, como lo hemos visto, que lo tienen casi todos los Tau. Infiltración, por lo cual no activa vigilancia. Este es un personaje que podéis utilizar contra Rebas, aunque no es el primero que os recomendaría. Y también tiene fuego de supresión, que ya sabéis que las unidades con supresión infligen menos daño, tienen un hexagono menos de movimiento y no pueden activar vigilancia. Que esto, de nuevo, eficaz contra Rebas por partida doble. Tiene una pasiva que hace que las unidades impactadas por ataques a distancia del Caminante Oscuro obtengan luz de señalización por una ronda. Las unidades aliadas adyacentes al Caminante Oscuro infligen más daño al lanzar ataques a distancia contra los objetivos con luz de señalización. Es decir, que esto afecta a todos los personajes del juego independientemente de si son Tau o no lo son. El problema es que no funciona de la misma forma que lo hace la pasiva de Eldrion. No es una bonificación de daño tan grande y además tiene la limitación de que tienen que estar al lado del Caminante Oscuro, que no siempre es fácil, no siempre es posible, no siempre es buena idea. Entonces es una pasiva bastante bastante buena en general, sobre todo cuando hablamos de personajes Tau, pero un poco limitada por las circunstancias de los combates. Su habilidad activa hace bastantes cosas. La primera de ellas es hacer que los enemigos adyacentes obtengan todos luz de señalización. También les va a reducir en uno sus impactos, hasta un mínimo de uno, y van a infligir también menos daño. El Caminante Oscuro y las unidades aliadas adyacentes van a ignorar la debilidad del combate cercano para los ataques a distancia, ojo, solo para los ataques a distancia, hasta el final de este turno. Si el Caminante Oscuro está adyacente a un enemigo, automáticamente tiene otro turno tras usar esta habilidad. Y lo cierto es que esta habilidad parece muy potente porque hace bastantes cosas, y no es que no lo sea, pero es que es muy difícil de utilizar. Para empezar, necesitamos que los enemigos estén apelotonados, necesitamos que los aliados estén apelotonados también cerca del Caminante Oscuro, necesitamos encontrarnos en la situación en la que ignorar la debilidad del combate cercano sea útil, y luego este turno adicional, pues honestamente teniendo en cuenta que el personaje por desgracia tiene un alcance y daño bastante mediocres, pues no es tampoco la gran cosa. Y este personaje también tiene un ataque cuerpo a cuerpo que es medio decente, pero como siempre lastrado por el rasgo, que como vemos puede ignorar, pero no para el cuerpo a cuerpo, así que igualmente se queda bastante débil en este sentido. El Caminante Oscuro ha recibido alguna que otra mejora desde que salió al juego, porque era famoso por ser uno de los peores personajes del juego, ahora no es esa situación en la que nos encontrábamos como mencionaba yo en el anterior vídeo. Lo cierto es que el Caminante Oscuro, aunque no es un personaje realmente bueno, no lo colocaría en los mejores personajes, en el top 10, ni en el top 15, pero lo cierto es que gracias a las mejoras que ha recibido, se ha convertido en un personaje decente. Creo que es un personaje que aunque es frágil, que aunque es débil en cuerpo a cuerpo, como la mayoría de los Tau, pues sí que tiene bastantes cosas útiles, como la infiltración y el fuego de supresión, que antes no tenía el fuego de supresión, el aplicar luz de señalización, que ahora también afecta más objetivos su activa, que puede ser útil en algunas situaciones y tal. Creo que se ha vuelto un personaje decente, pero como ya os digo, no excepcional. Y con eso vamos a pasar a Aun Si, que aquí volvemos a la ristra de personajes importantes, personajes poderosos. Aun Si, vamos a empezar por el principio, es frágil. Es frágil como, en verdad, lo son casi todos los Tau, a excepción de Revas. No tiene ningún rasgo, lo cual me parece bastante soso, bastante soso. Es el único Tau de todos que no tiene el rasgo de debilidad en el combate cercano. El motivo por el cual no lo tiene, aparte de que porque va mucho al gimnasio, y esto es bastante evidente, es porque no ataca a distancia. No ataca a distancia, solo ataca a cuerpo a cuerpo, entonces en este caso no tendría mucho sentido que fuera débil en lo único que hace. Tiene cinco impactos de poder en daño cuerpo a cuerpo, por lo cual puede llegar a pegar bastante, pero al ser un personaje tan frágil, yo tendría mucho cuidado en utilizarlo como un atacante. Porque lo cierto es que este personaje funciona más como un personaje de apoyo. Funciona más como un aura con patas. Y esto es por su habilidad pasiva, unificador sereno, que hace que aun si se otorga a sí mismo y a las unidades aliadas adyacentes, una bonificación que va a ir cambiando dependiendo del turno en el que estés. Las unidades del imperio Tau se pueden beneficiar de este aura dentro de dos hexágonos. Es decir, que para que afecte a la mayoría de los personajes, tienen que estar al lado de Aounsi, pero si son Tau, pueden alejarse hasta un radio de dos hexágonos. La bonificación dura hasta el inicio del siguiente turno, aunque asesinen a Aounsi. En el primer turno, va a hacer que las unidades reciban un 35% menos de daño. Esto es bastante potente, pero lo cierto es que en el primer turno se suele estar bastante lejos, no se suele sufrir mucho daño. En el segundo turno, las unidades obtienen uno de movimiento, que esto puede ser bastante útil. Y en el tercer turno, las unidades obtienen más daño, que esto siempre viene bien. Después del tercer turno, esto se va a ir rotando otra vez desde el principio, con el 35% menos de daño, luego el hexágono adicional de movimiento, y luego el daño adicional. Entonces, esto siempre viene bien, esto siempre es útil, y en general es una muy buena pasiva. Pero el motivo principal por el cual vamos a querer utilizar a este personaje, es por su habilidad activa. Que esta habilidad lo que hace, es que permite a una unidad aliada adyacente, utilizar su habilidad activa de nuevo. Entonces, aparte de esto, le va a restaurar salud. Lo más importante es esto, de poder utilizar una habilidad dos veces. Por ejemplo, podéis hacer que Aleph Null invoque dos veces, podéis hacer que Reba se ponga en vigilancia dos veces, esto es increíblemente poderoso, y hace que este personaje funcione en cualquier equipo, al margen de que sea Tau o no. La sanación es bastante especial, porque puede curar a cualquier personaje del juego, independientemente de si es mecánico o no. Porque ya sabéis que los personajes mecánicos solamente pueden ser reparados, y las unidades no mecánicas solo pueden ser sanadas. Esta activa, se salta esta limitación. Pero honestamente, como solo puede hacerse una vez, tampoco puedes contar con el personaje como si fuera un sanador. Como si fuera un sanador. Entonces, aun si, como ya os digo, una poderosa pasiva, pero que muchas veces está fuera de tu control, un buen ataque cuerpo a cuerpo, no tiene ningún rasgo, que a mí me gustaría que le pusieran alguno porque es un poco soso. No es que lo necesite, pero simplemente por hacerlo más divertido. Es frágil, su activa es fácilmente una de las más poderosas del juego. Es increíblemente versátil, y en situaciones puntuales, pues tiene una sanación que te puede sacar de un apuro. Y con eso, vamos a pasar al segundo personaje legendario de esta facción, porque aun si era el primero. Que de hecho, si os interesa, si os he convencido un poco con él, podéis comprar fragmentos suyos en la tienda del clan de vez en cuando. Ya sabéis que no está siempre. Y con eso llegamos a la comandante Shadosun. Y no harás como lo traducen en el juego, porque es espantoso. Shadosun, como casi todos los personajes de Tau, es frágil y es débil en cuerpo a cuerpo, pese a que tiene un buen ataque a dicho efecto. Tiene un buen ataque cuerpo a cuerpo, pero su rasgo hace que siempre sea mejor evitarlo. Y este personaje sí que tiene rasgos. Este personaje sí que tiene rasgos. Para empezar, tiene camuflaje, que esto ya lo hemos visto con Shoshil, lo cual hace que sea un poquito más resistente a distancia, porque este personaje es bastante frágil. Demasiado quizá, en mi opinión. También vuela, lo cual le da una movilidad brutal, porque esto se junta con sus cuatro hexágonos de movimiento, que esto es nuevo, en la primera revisión de esta facción solamente movía tres hexágonos. Y también se junta con su activa, que le permite desaparecer y reaparecer en el hexágono objetivo adyacente a una unidad aliada. Esto no tiene ningún límite. Atacar inmediatamente al objetivo enemigo más cercano, lo cual se suma a su ataque normal y dos impactos de daño de explosión, e invocar a un dron de comando por enlace estático en el hexágono en el que estaba antes. Que esto también es nuevo, porque antes este dron se movía y era bastante propenso a suicidarse. La única limitación es que no se puede utilizar en la primera ronda de batalla, lo cual haría que esta habilidad quizá fuera demasiado potente. El último rasgo que tiene es el de infiltración, la cual hace que este personaje sea bastante bueno contra el tanque, contra el rogal dorm, contra personajes con vigilancia como la propia arrebas, y todo esto se suma a su pasiva. Las unidades aliadas adyacentes a la comandante Shadosun, que aquí curiosamente sí que está bien puesto su nombre, o a una distancia de hasta dos hexágonos de su dron de comando por enlace, inflingen más daño con ataques a distancia, cosa que viene muy bien a todos los TAU, menos a AUNSI. Y hablando del imperio TAU, tienen un 20% de probabilidad por cada ronda desde que la comandante se desplegó, esto es relevante para el modo avalancha mayormente, de infligir un impacto más con ataques a distancia. Entonces esto parece muy potente, pero lo cierto es que un 20% de demasiado, y para que sea una probabilidad bastante alta, el 60, que tampoco es la más segura, hay que esperar al tercer turno, donde muchas veces ya está todo el pescado vendido, como se suele decir. Así que Shadosun, para ser un personaje tan importante del trasfondo de los TAU, para ser un personaje legendario, honestamente, a mí me resulta algo decepcionante. No es un personaje malo, de hecho ha recibido varias mejoras, y tiene varias cosas buenas a su favor, como la infiltración, el camuflaje, la movilidad, mejorar el daño de aliados, sean TAU o no, aunque a los TAU bastante más, hace bastante daño, y es el único personaje del juego con daño melta. Pero, pero, es demasiado frágil, la movilidad es difícil de utilizar, es un personaje bueno en pvp, pero no se dan bien otras cosas, se le da bien el rogaldor, pero si lo comparas con otros personajes legendarios, las comparaciones son odiosas, y no es que solamente haya personajes más buenos fuera de su facción, como Ragnar, sino que hay otro legendario dentro de su propia facción, que me parece mucho mejor, que es Aonshi. Así que, por hacer un pequeño resumen de los TAU, a mí me parece una facción muy importante y muy buena. Tiene algunos de los mejores personajes del juego, colocaría fácilmente en el TOP 10, TOP 15, tanto a Shoshill, como a Revas y Aonshi. En general, son muy buenos en la guerra de clanes, y son increíblemente buenos en pvp. Tienen mucho potencial contra el avatar de Kane, con el resto de los jefes de clanes no son demasiado buenos, aunque tampoco son los peores. Son útiles en todos los modos del juego, incluidos, sobre todo, quiero destacar, la avalancha a senos y los eventos legendarios. Pueden ser parte, aunque no siempre, esto depende de tu elección personal como jugador, del equipo mecánico meta actual. Por contrapartida, no tienen campaña, y son muy difíciles de conseguir y de mejorar. Pero aquí viene la parte positiva, y es que son una facción con mucho futuro. Y es que otra facción que es de la misma época, y que también tenía unas dificultades parecidas, eran los Eldar. Los Eldar. Facción que ahora cuenta con su propia campaña, haciendo que sea una facción que haya mejorado mucho, salvo por, irónicamente, el avatar de Kane. Así que yo, aunque no tengo una bola de cristal, creo que es muy probable que la siguiente campaña, o una de las siguientes campañas, sea la de los Tau. Haciendo que esta facción pierda su mayor inconveniente, y se convierta, que ya lo es, en una de las facciones más importantes del juego. Así que espero que este análisis os haya resultado de utilidad. Cualquier cosa que queráis comentar, dejármela en los comentarios, que siempre los leo todos, e intento responder todos los que puedo. Y con esto, yo me despido, y os deseo la mayor de las suertes, por el bien supremo. Chao.